No, están partiendo los pinchos, están partiendo los pinchos, están partiendo los pinchos, están partiendo los pinchos ¡Wow, wow! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Wow! Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARG Nuevamente, ART Primitivo, bien Tengo una cosita que comentaros sobre el ART Primitivo, lo primero es lo primero, vamos a ver Eh... si este vídeo lo veis cuando lo saco, que es en el día de hoy, eh... Os comento, ¿veis una cosa para aquí? Un segundo ¿Has visto un huevo? No he visto un huevo, no, no he visto huevos, tío Sí, he visto un huevo, míralo Hay dos huevos, tío, y uno fertilizado Vamos a ver A ver, tío, un segundito, vamos a coger esto Vamos a coger esto Y vamos a coger esto Tres huevos fertilizados, sí señor, tío Que nos sirven igual, ¿vale? O sea, no pasa nada, los ponemos en la nevera y ya está Lo que quería comentaros, a ver Eh... hoy van a poner el parche, un parche muy grande En el cual, pues, van a fixear gran parte de los bugs que tiene el mod Primitivo Plus O sea, hoy he visto la lista de cambios del mod y la verdad es que van a fixear prácticamente todo lo que hemos comentado Todos los bugs que tenía, por ejemplo Sigue existiendo el bug, por ejemplo, este De que esto no tiene textura, ¿vale? Pues como esto, el tema del hacha que no lo puedes equipar El arco especial del mod, que todavía no lo hemos visto ni siquiera en la serie Que no funcionaba, etcétera, etcétera Y bien, como ya van a fixear también las estructuras que están mal Y pedimos que las fixen bien Y toda la historia Eh... os voy a dar razón con un... con muchos comentarios Como habéis comentado El tema de la base Eh... vamos a mudarnos, ¿vale? O sea, finalmente nos vamos a mudar O sea, me gusta mucho la zona del Redwood Me ha encantado El paseo que nos dimos ayer en el oso está genial Me gustó mucho como es Y la verdad es que lamento mucho tener que abandonar esta base Pero ya que nos vamos a mudar O sea, ya que tenemos que reconstruir todo O sea, obviamente el muro, de hecho Lo que me tira atrás es ese tema de tener que hacer esto Tener que hacer el muro Porque el muro es una cantidad de madera bestial que gasté El tema de la puerta de Begemut y tal Pero si nos mudamos al Redwood Tenemos también, aparte Es trabajoso, va a ser trabajoso para mí Porque voy a tener que reconstruir todo Y aquí tengo que reciclar muchísimo material O sea, es partir panel por panel Para reciclar madera y reciclar tal Que a lo mejor no lo hago A lo mejor cojo el asparto y ya está O lo dejo aquí, no se lo que haré Será el tema de... En el Redwood tenemos más opciones de construcción Creo que está la plataforma del árbol, de madera En el mod, creo que la que permite construirla Si no me equivoco Aquí está, ¿ves la plataforma de madera? La de madera podemos construirla, etcétera, etcétera Hay cosas que podemos construir Que la verdad es que están muy chulas Y creo que podemos aprovecharlas allí Y ya que... Y es lo que os doy la razón Y ya que tenemos que reconstruir el almacén entero Partir lo que hay Volverlo a construir Esta es la zona de crafting Nuestro almacén Partir los armarios Volverlos a construir Y el huerto entero Partirlo entero Y volverlo a construir Pues digo, bueno Ya que lo tengo que reconstruir todo Pues lo construimos ya en la zona de allí Y ya está, no tiene más O sea, aprovechamos y lo hacemos Y listo Así que finalmente he decidido, tíos Nos vamos al Redwood Tal cual A vivir el Redwood La aventura Así que lo primero es lo primero Vamos a ver Primero tengo que repararme el equipo Porque lo tengo destrozado el otro día Y vale, vamos a hacer una cosa Aprovechando que estamos aquí Vamos a coger del cajón de minero Y vamos a coger 200 de metal ¿Puedo moverme? Ni de coño puedo moverme Son 400 quilazos así frescos ¿Vale? Ahí estamos Y ahí estamos Vamos a pasarlo aquí Ya me puedo poner el equipo de nuevo Así que genial Vale, 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 vale Bien Y aquí vamos a construir lo siguiente Estructuras Aquí estamos Metal Defense 19 vallas de pinchos 19 vallas de pinchos Vamos a hacer vallas de pinchos ¿Vale? Y vamos a ir con el Argentavis Y vamos a buscar la zona Donde vamos a construir Y vamos a poner el cerco de pinchos Por lo menos ya para delimitar el perímetro Donde vamos a construir nuestra base ¿Vale? Ahí tengo muchas dudas Sobre dónde construirla Porque por un lado Hay cascadas muy chulas Hay zonas interiores muy chulas Pero por otro lado Si la ponemos cerca de la orilla Del mar Podemos hacer un puerto delante Donde poner los animales marinos Entonces No sé exactamente Qué voy a encontrar O sea, me gustaría hacer de las dos cosas Y tener de las dos cosas Pero no sé exactamente Qué voy a hacer Tengo un mar de dudas Ahora mismo Brutal Bien, 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 bien Pues tengo muchas ganas de ir a Redwood Tengo muchas ganas de hacer cosas allí Porque la verdad es que es una zona Que me encanta La que se ha quedado súper chula Y la verdad es que ha quedado impresionante Creo que es de las mejores De hecho me parece Mucho mejor biomedio ese Que el oficial de Ark O sea, que el Redwood Que pusieron me parece más chulo Este que lo ha hecho Una persona solo Que el que hicieron los de Ark Por lo menos la sensación que yo tengo Vamos a ver Bueno, pues nos vamos para allá tíos A ver qué encontramos O sea, espero que el biomedio Bueno, el biomedio de Redwood Está por ahí Así que vamos a ir directamente para allá Realmente está allí Ahí lo tenemos Así que está en dirección Contrón de donde yo iba La costumbre, no sé Tengo un vicio bestial Salir en esa dirección Sí, nada Tengo muchísimas ganas De ver a ver Dónde podemos localizar Tengo un mar de dudas Tío, porque no sé dónde ponerme Si ponerme la zona De las cascadas Que hay zonas súper chulas O ponerme la zona En la cual pues Cerca del mar Que podamos tener Un puerto con animales marinos Entonces, no sé qué hacer Porque a mí me gustan Los animales marinos Que en el río Pues obviamente Estamos muy limitados En ese aspecto Pero claro Me gustaría tener mantas Me gustaría tener un delfín Me gustaría tener tantos animales Que la verdad es que no sé qué hacer Tiene la duda A ver, si encuentro Una zona chula En el A lo mejor podemos usar Aquella zona Lo que pasa Aquella zona va a estar muy chunga Creo No, aquella zona Ya nos caemos para abajo Vale O sea, hay zonas súper guapas De hecho aquí De esta zona Yo creo que es la zona Donde están las cosas más chulas Porque por este lateral de aquí Ahí está la cascada Ahí al lado Tenemos los pinchos ahí Esas rocas que salen para afuera Están geniales Pero es que claro En el interior En las zonas interiores Hay una especie de oasis Que están súper guapos Pero muy, muy, muy chulos Pero claro Desde aquí es que podremos construir Un árbol de estos Y desde aquí se vería genial Fijaos lo de pelagornis que hay Es bestial Ahora hay un montonazo de pelagornis De hecho en la serie de mods O sea, dentro de la base Tengo siempre algunos O sea, tengo uno Tengo dos pelagornis Es brutal Hay un montonazo de pelagornis Fijaos, eh Están parados en el agua Ahí tranquilamente Están quietos Sí, hay una cantidad Que son bestiales Ah, no Es una piedra que está metida Hacia adentro Tal cual Pero solamente Fijaos Qué guapo es esta parte, ¿no? Qué currada la piedra O sea, esto es un detallazo, ¿no? Está bestial Hola, chaval Qué guapo Ostras, tío Pues esto está súper currado, ¿no? Fijaos Qué chulo Vale Vale, por aquí no vemos nada Así que podamos usar Lo único Lo único puñeta Que esta zona va a tener Es que es una zona De osos y de terrorverse Tío O sea, me puedo llevar Una paliza en un segundo Yendo a patas, ¿sabéis? Fijaos Es que estas zonas de aquí Están chulísimas, tío O sea, te creas aquí una base Y eres el rey del mambo Absoluto, ¿verdad? Fijaos Qué guapo esto, tíos Mira, de hecho hay un alfa, tío Un carno alfa Fijaos esta zona Qué chula está, tíos Guau Qué guapo Pero es que no tendría puerto Bueno, tendría que tener El puerto aquí delante Y en plan Me voy a coger el megalodón Y salgo afuera al puerto No, no tendría conectado la base Pero fijaos Qué guapada, colegas Es brutal Esta zona me gusta demasiado Creo que encontré la primera zona Creo que encontré el sitio A la primera, ¿eh? Me gusta demasiado esta zona Esa zona de abajo está genial Lo único que no tengo Mucho sitio útil Pero eso estaría genial, tíos Vamos a coger para allá un poco A ver si vemos algo más Pero esta de aquí Ya os digo Esta... La parte de abajo está guapísima Un poco oscura Sí que es verdad Que parece que está de noche Todo el tiempo Porque hay muchísima sombra ahí abajo Pero... La verdad es que no está mal En ese aspecto Oye, a este tío le tengo que dar de comer Por cierto, que no tiene comida Este tío tengo que matar algo ¡Eh, mira! ¡Uy! Encima tengo un cristal aquí ¿Qué dices? ¡Oh! Metal y... Metal y cristal al lado de base ¡Oh! Me voy a quedar aquí Tengo cristal y metal al lado de base Este es el único problema ¿Veis? Que esto está siempre sombrío Entonces... ¡Ah! Ahí me deja un poquito Así asada, ¿sabéis? Porque no me gusta Que esté tan sombrío No me llama Mucho el tema No me llama mucho el tema No No, no, no Es muy sombrío Quiero algo más despejado También es verdad que dentro de Redwood La mayoría de la zona son así Son sombrías, ¿eh? Los árboles son muy altos Dan mucha sombra Y la verdad es que se nota muchísimo Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapa esta parte, ¿no? A ver... ¡Wow! Fijaos esta cueva natural, tíos Está brutal ¡Lol! Pues esta... Esta... Esta base, tío Esta parte Os lo digo en serio En PvP Es la monda, ¿eh? O sea, para tener tu base ahí dentro Es la monda Porque sinceramente Solo tienes dos puntos de entrada La trasera y la delantera O sea, dos paredes Por así decirlo Los eliminas O te atacan por delante O te atacan por detrás Pero por los lados no te pueden atacar Así que eliminas dos puntos de cuatro Esta parte está genial, ¿eh? Si fuera para una base PvP Eres el rey del mambo ahí dentro Oye, pues esta parte me ha gustado, tíos Esa cueva también me ha gustado ¡Joder! Tengo un montón de sitios que me gustan, tío Voy a esperar a que pase un poco el tiempo Porque no sé qué hora es A ver qué hora es Son las 11 de la mañana En el juego Voy a esperar un poquito más de tiempo A ver que será el mediodía Y si... Y voy a ver cómo cambia la luz A ver si las luces cambian Y le da otro tono de luz a esto Y lo podemos ver un poco mejor Porque lo mejor es solamente Durante esta hora del día En la hora que se ve todo tan oscuro Por la sombra ¡Wow! ¡Qué guapo esto! Fijaos, tíos ¡Qué zona más chula! Está absolutamente bestial, tíos Absolutamente bestial ¡Wow! ¡Qué guapada de sitio, tío! Para tener una base Vale, está esperando todo el rato Que os he dicho Y lo he estado mirando Y no nos compensa, ¿vale? El tema de... ¡Uf! ¡Qué susto! Me ha dado a ver la cola esa Es un animus El tema de las luces Veréis Esta zona de aquí Lo he estado pensando En verdad tiene un defecto grave Para nosotros Es que desde arriba Nos pueden caer animales volando ¿Vale? Entonces tendríamos que cerrar Arriba totalmente Y al final sería casi lo mismo O sea, ahora mismo son En el juego La... La una y un minuto Y la verdad es que Eh... Se ve igual O sea, las luces Lo único que cambia El sistema de focos Lo tenemos arriba del todo Y más o menos Pues eso Los árboles siguen dando la sombra Pero las dan un poco más pequeñas Pero es igual Eh... Hay que coger una zona Tenemos que encontrar una zona Que no tengamos dos niveles ¿Vale? Para que no nos caigan animales Desde el techo Porque si nos caen animales Desde el techo No hemos adelantado nada O sea, estamos muchísimo peor Pues nada, tíos Voy a ponerme a dar vueltas A ver si encuentro una zona chula Aquí dentro de Redwood Y ahora cuando la encontremos Pues... Eh... Nos ponemos a empezar a preparar un poco Lo que será nuestra mudanza ¿No? Bueno, tíos Pues finalmente encontré esta zona de aquí Que realmente creo que cumple más o menos Todo lo que necesitábamos Por un lado tenemos un río profundo Que nos va a permitir hacer la zona de embarcadero Para nuestros animales marinos Por otro lado tenemos una zona más o menos ancha Que podemos... Que es plana Que podemos construir medianamente bien Y tendremos zona de arboleda Aquí es donde pondremos nuestro... Nuestro embarcadero Y... Eh... Tenemos de todo Tenemos agua Y el metal y cristal Hay ahí atrás Sin problema Cerca de todo ¿Vale? Y además es una zona que además es bastante chula El mapa es bastante chulo No son las zonas más espectaculares que he visto O sea, me he dado vueltas Y he visto zonas mucho más interesantes Y más chulas Pero la verdad es que se ven bastante oscuras Y... Y sobre todo Los dobles desniveles Los dobles niveles es un problema Porque te cae de pronto Como nos pasó la otra vez Una los aurus encima Y recordemos Si me coge a mí desprevenido O me coge un momento Que estoy esperando que se queme algo Y ni siquiera estoy aquí delante del PC Nos vamos al piso, ¿Vale? Vamos a empezar aquí a limpiar animales Que de hecho me hace falta carne O sea, que me viene genial Porque de hecho El Argentavis el pobre No está comiendo Porque tiene un hambre bestial Lo único problema Es que se me caen debajo los animales Del suelo, tíos Vamos a matarlos aquí arriba Ese aprovecho y cojo carne Porque le hace falta carne, tíos Antes maté un... Un Terranodon Pero... Claro, el Terranodon ya sabéis cómo es Eso no tiene casi carne Vamos a ver ¿He visto por aquí antes algo más peligroso? No Vale, tenemos que cercar Voy a hacer primero un cerco pequeño Y aunque luego tenga que derruir Los barreras de pinchos Por lo menos El ir cercando un poco el asunto ¿Vale? Vale, o sea A ver Que examinemos bien la zona Para saber Dónde podemos cercar Y dónde no Matos reales son un problema Esta piedra creo que se puede partir Voy a probarla A ver No hay Terrorverse ni nada cerca ¿No? Que mañana puede llegar a Argentavis Bueno, hay un carno ahí Pero está lejos Solamente necesito picar esto un momento Y comprobarlo Sí, esta se parte Así que sin problema Vale Vale, voy a empezar a quitar de aquí Alimañas Vamos a quitar este oso Ahora este oso es un 200 No, no Es un 40 Así que no lo podemos quitar medianamente bien Vamos a ver Venga Ahí estamos Venga Vamos Venga, ya está el oso fuera Muy bien Más carnecita Ahí estamos Perfecto Vamos a empezar aquí A quitar esta piedra ¿Vale? Para limpiar un poco la zona Y tener un poco la zona clara De donde vamos a poner las cosas Y ir poniendo los pinchos ¿No? Para irnos asegurando de que Nada va a entrar Y nada nos va a fastidiar la vida Vamos, tío Vale Vale, por ahí parece que no viene nada Por ahí atrás tampoco hay nada Así que guay Vale Uf, tío Que susto me ha dado el galimismo andando Vale, genial Vale, no hay nada Vale, este árbol es macifa Así que eso no es un problema Este árbol ya Lo podemos coger Y lo ponemos así Eso es Vale Vamos a ponerlo así Vamos a ir cercando ¿Vale? O sea, esto es un cerco Super provisional Que estoy haciendo ahora mismo Simplemente para evitar Que los animales salvajes Pues nos hagan Nos fastidien, ¿no? Es un cerco super provisional Esto ya lo editaremos luego La verdad es que como tengo Mucho metal en base Por el tema de farmear El limestone Y el tema de farmear El... Los objetos del mod La verdad es que Me sobra un montón de metal Y como el metal de este mod La verdad es que no se usa tanto Realmente es un metal Es un material que no es tan valioso ¿Vale? Prefiero antes la claystone O la limestone Antes que... Que el metal Vale, vamos a acercar aquí esto ¿Vale? Y ya he empezado a cerrar ya ¿Vale? Con pincho No voy a cerrar todo Ya luego si me hace falta Más espacio, tíos Pues ya miramos más espacio Pero vamos Yo creo que con esto Vamos de sobrísimas, ¿eh? Para ir cerrando Todo nuestro espacio Nuestra nueva base En el Redwood, tío Pero es que tengo muchísimas ganas De venirme a Redwood Porque es una zona Que me encanta Tiene una pinta bestial Vamos a tenerla Argentaví cerca Por si acaso ¿Vale? No me gusta tenerla lejos No vaya a ser Que agree algo Me pego una paliza A bestiar en un segundo Vale, ni nada Y me voy a hacer una más Genial Va a quedar súper guapo, tíos Además, como vamos a tener Esta zona Mira, ese árbol Ha quedado genial, tío Al límite de la valla Va a quedar súper chulo Porque lo podemos usar Como un árbol para construir, tíos Va a quedar súper guapo Vamos a ver Ahí Ahí estamos Ahí estamos Perfect, tíos Pues con esto ya tenemos El cerco básico De uno de los laterales De nuestra base Fijaos, ¿eh? Vamos a mirarlo desde arriba A ver cómo queda Ahí lo tenemos, tíos Está genial Bueno, este árbol Realmente se puede partir El árbol importante Es este de aquí Este es el árbol importante Ese árbol se puede partir Sin problema Vale El único problema Es esta zona de aquí Que realmente aquí Tampoco es muy difícil ¡Oh! ¡Oh! Esto es lo más cercano Al paraíso Que uno encuentra Pues eso Que nos pueda spawnear Cualquier dinosaurio Y aquí nos caiga en base ¿No? Pero bueno Pondremos aquí Unas barreras de pinchos O algo así Ya está No tiene mayor historia Vale El cerco natural Está ahí hecho Y queda acercar aquí Vale Hay que cerrar De aquí De este árbol Tenemos que cerrar Hasta esta piedra ¿Vale? Por aquí arriba Para que no entre nada Pues bien, tíos Voy a ir a base Voy a traer la La siguiente Ornada de barrera De pinchos Que tenemos Y vamos a acercar Escondido Tío Me quería cogerte Por la espalda ¿Qué cabrón? Vamos Venga Carno Lo siento Tío Pero tú vas a hacer El aperitivo De la argentavis Vamos Ahí estamos Ahí estamos Sí señor Tío Adiós Carno Adiós Carno Muy bien Genial Vale Ese oso ahí De momento No me importa Porque está lejos ¿Vale? Vamos a ponerle aquí Y vamos a ponerle La barrera de pincho Que me falta ¿Vale? Más que nada Para que no entren animales Salvajes Como si fuera esto Vamos Un cachondeo Ahí estamos Vale Esta valla ya os dicho O sea Esta es una valla Provisionalísima Simplemente para Delimitar un poco la zona Y evitar que los animales salvajes De fuera entren Pero dentro van a spawnear Porque no hay construcción De foundation Así que van a salir animales Igual ¿Qué nivel es este osito? Es un quince Vale Lo vamos a matar deprisa Porque es pequeñito Y esto no tardamos nada Y me evito problemas ¿Vale? O sea No me va a matar Pero sobresalto Si bueno Un quince igualmente Nos pega una paliza Que nos enteramos Vamos a empezar aquí Vamos a quitar esta piedra Esta piedra que se puede quitar Que molesta Vamos a ver Si no nos encontramos Nada raro Vamos a ver Tengo un poco Los terror ver Los terror ver Tengo bastante miedo O sea Desde que hemos hecho Los combates de arena Hemos visto las palizas Que pegan La verdad es que Les tengo bastante respeto A los terror ver O sea Me dan cosilla Esos animales Me empiezan a dar Bastante cosa Cosa El tenerlos cerca Porque Ya hemos visto Que pegan unas palizas En pocos segundos Bastante Bastante graciosas Pero va a ser una zona Mucho más chula O sea El Redwood me ha gustado Un montón Y la verdad es que ¡Uau! ¡Uau! Galimimus Galimimus corriendo Ante la duda Mira, 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 mira Te lo dije Fijaos ¡Uau! No la... Ah, le estaba pegando A ese Galimimus Tío ¡Uuuh! Qué susto me he llevado Tíos Vamos a quitarlo de en medio Este carno Vale Un 90, ¿eh? Llega bastante Le está bajando Bastante la vida A la Argentavis O sea Este carno No es malo para nada Este carno Pega bastante Tíos Fijaos, ¿eh? Vamos, venga Ya queda poco Ya queda poco Ya está, ya está, ya está Ya está Se acabó, tío Qué susto me ha dado Yo cuando veo Los Galimimus, tío Son la señal De que algo va mal, ¿sabes? Cuando ves unos Galimimus Sprintar Dices Ok Pasa algo, ¿vale? Tal cual Ah, se me quedan Tres pinchos Por poner, tíos Vamos Venga, tres Vale Pues faltarán Cuatro pinchos Como mucho, ¿vale? Con cuatro yo creo que estamos Pero fijaos Esta zona va a ser inmensa Guau, perdón ¿Qué te he dado? Fijaos la zona del cerco nuevo, tíos Oye, realmente tampoco es mucho más grande Que el que teníamos Pero es bastante más grande Pero fijaos Ya con este cerco parece que no Pero mira, por ejemplo Hay un terrorbear ahí Rodeando el cerco Ya no hay casi animales dentro Y ya verás Se nota un montón el tema Va a ser genial Vale Pues lo que voy a hacer Voy a traer pinchos Y ya voy a traer aquí el Sabertooth ¿Vale? Me voy a traer enganchado con el Argentavis Que ya haga un poco de guardián del cerco ¿Vale? El Sabertooth Tal y como está Tiene que venir un titano Para que lo pueda matar Pero es que ni un giganoto No Pero un titano Un... Tiene que venir un giganoto O tiene que venir algo así Porque un Rex O un espino normal No lo puede matar Es imposible que lo maten Así que nada Vamos a traer el cerco Voy a traer... Fijaos aquí Ha quedado súper guapa la zona Vienen hormigas, tío Pero ¿Cómo vienen? Estoy a 20 metros de altura, tíos O sea, dejadme en paz Es increíble Las hormigas Es alucinante, tío Venga A tomar viento, tíos Pero vete ya ¡Qué pesada! Vale, hoy no voy a construir nada Otra cosa que voy a decir No voy a construir nada del mod Porque como hoy va a haber parche A ver si la van a liar Y la construcción se va a ir al traste ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Dejar un poco El tema del cerco delimitado Y un poco El cercar un poco La zona que estamos usando ¿Vale? Para dejarlo todo listo Así que nada Voy a volver a base Voy a coger el tema de las estructuras Que me faltan Las 5 barreras de pincho Voy a traer el Sabertooth Y lo vamos a dejar ahí Un poco como guardián Para guardar la zona Y que no crezca nada ¿Vale? Bueno, pues ya estamos llegando De nuevo Aquí traigo mi Sabertooth He hecho la foundation He hecho 8 pinchos más Yo creo que con esto ya acercamos todo Voy a poner la foundation He hecho foundation de madera Vamos a ponerla dentro del cerco Para evitar Pues eso Mira, por ejemplo En el tiempo que hemos salido Has spawneado dentro un carno Has spawneado dentro un tal Así que Vamos a dejar aquí Que el Sabertooth se distraiga Ahí venga Ya estás suelto Venga, tú mismo, tío Venga Vamos a ver aquí Venga, ya está ¿Veis? Hala Ya se distrae aquí el Sabertooth Tal cual Venga Me pego otro guantazo Y aquí el Sabertooth DLTEA ¿Vale? ¡Uh! ¡145! ¡Mierda! Vale Venga Y aquí va ¿Veis? Se come el Megalocero De dos bocados Tal cual ¿Ves? Lo liberamos en un segundito todo Y bien, hay más hormigas O sea Esto es brutal Bueno, por eso traigo Por eso traigo las foundation de Por eso traigo las foundation de madera ¿Sabéis? Por evitar precisamente esto Eso es Perfecto, tíos Ahí está El Sabertooth Vente para acá, tío Vente para acá Sabertooth Vamos, tío Vente Venga Quieto ahí Vale Ok, perfecto He traído demás por si acaso ¿Vale? Por poner otra más dentro del agua Y asegurarnos que un animal no borde el agua ¿Vale? Es raro que suelen bordear el agua Y he traído foundation de madera Precisamente por esto mismo ¿Vale? Para que no spawnen animales Entonces voy a dejar aquí unos spawn puestos Unas foundation Para evitar que renazcan animales dentro de la base ¿Vale? Así evitamos, pues eso, que hayan spawn dentro El problema de la foundation es que los recursos naturales También no vuelven a spawnear ¿Vale? Así que es un tema que hay que tenerlo en cuenta cuando las usas Tiene la ventaja de que no te van a spawnear animales cerca Pero también tiene la desventaja de que los recursos que vayas gastando Tampoco van a spawnear de nuevo Así que, ya sabéis Usadlo esto siempre con cuidadillo El tema de la foundation A ver, otro más Y voy a poner otro por aquí En esta esquina de aquí, más o menos Esto es Esto luego los quitaré todo Porque esto, obviamente, cuando construyamos la casa Van a hacer de foundation para eliminar el spawn propiamente los objetos de la casa ¿Vale? Así que esto ya no volverá a crecer nada Y aquí se va a quedar nuestro saber Está puesto en neutral Está puesto en neutral 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 Está puesto en neutral Perfecto Está en neutral puesto Y aquí tenemos ya nuestra zona ya delimitada, tíos Va a ser absolutamente bestial Tiene una pinta bárbara ¿Eso qué es? ¿Tiene que sacar la ancha de los pinchos? Ah, es un Megalocero Vale, los animales ya no pueden entrar Lo único que pueden entrar son los animales que crucen por ahí arriba Y spawnen dentro Que yo creo que ya spawn lo hemos roto casi todos ¿Vale? Pues tíos, lo vamos a ir dejando aquí Porque no quiero construir nada por el tema de la luz data que va a haber hoy del mod ¿Vale? O sea, quería adelantar un poco El buscar la zona El coger en el Redwood Preparar la zona Y ver un poco donde nos vamos a mudar Quiero aprender un momento la plataforma nueva Para recordar un poco qué es lo que necesito para el tema de la mudanza Para el tema también de la plataforma del bosque Este de aquí Eso es, perfecto Era wood Vamos a ver Esta creo que se hacía en el smithy, ¿no? O la podemos hacer encima No me acuerdo ya Esta era en el smithy Se graftea en el smithy Vale Pues voy a volver a base Yo he mirado lo que necesitamos Y nuestro server Lo dejamos ahí tranquilamente Fijaos el parcer Cómo se ha saltado el muro Qué cabronazo Bien tíos A ver Os enseño una cosita Vamos a ver El tema de la construcción Nos va a costar el de madera Que está aquí en estructuras Estará en madera La plataforma aquí la tenemos Que se está moviendo aquí mi base, tío Corriendo Esas pisadas, tío Algo sprintando ¿Dónde está mi argentavis? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, mira, 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 mira Dilos salvajes dentro de mi base, tío Hay unos cuantos, tío Pero, 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 pero ¡Bueno! Se ha descolocado todo Por Dios, no, tío En serio Me habéis descolocado toda la maldita base Os odio Gua, chaval La que han liado en un segundo, tío La que me han liado en un segundo, tío Es la madre que los parió Bueno, los demás estos Los terrestres no se van a escapar, ¿vale? O sea, no, no No se van a ir a ningún lado ¿Qué hace ese pisotón? A ver, tío Es que está pasando hoy A ver Vamos a mirar esto un segundo Eh, la estructura La estructura de madera La plataforma cuesta 600 de cemento Que creo que tenemos de sobra 200 de metal que tenemos de sobra Y madera tenemos de sobra O sea, la estructura de madera La podemos construir el tirón Cuando nos mudemos, ¿vale? Eso no es problema Así que va a estar genial Es un Doom Beetle que se me ha escapado En fin, esto es una fiesta, tío Yo no sé cómo se meten en esta base Se meten los animales salvajes Dentro, bueno, sí lo sé Se saltan por ahí arriba O sea Pero un Dilo no puede saltar esta barrera de pinchos, tío Es que no puede saltarla No puede saltarla O sea, es brutal Uh, un Espino Siempre salen ahí Espinos Un Stego 140 Qué bárbaro, tío ¿Sabes lo que tarda en domesticarse eso? Un Stego 140 Un Dilo 20 Un Espino 140 Hembra Una hembra 140, tíos Esto es macho, tío Es macho Y la otra es hembra Pero un Espino, tío Es que el episodio va a ser larguísimo Se domesticó el Espino Y encima podría aprovechar hasta el cerco Está dentro del cerco Además es igual, ¿no? Se parece un montón, tío Mira, mira Es que está dentro del cerco Mira, se ha metido en el cerco en plan Domestícame Mira, mira Está dentro del cerco en plan Quiero que me domestiques Quiero que me domestiques A ver, si yo así te cierro ahí la puerta Tú ya no te sales de ahí Ya lo estoy liando, ¿veis? No, están partiendo los pinchos Está partiendo los pinchos Está partiendo los pinchos Está partiendo los pinchos Los está partiendo Los está partiendo Yo no tengo flechas tampoco Para dormirlo Tiene daño Oh, está fuckísimo Se está matando con los pinchos Nah, se está matando con los... Se está automatando con los pinchos, tío Nah, está fuck it ¡Oh, oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Oh! Está huyendo Está huyendo por daño ¡No! ¡No, no, no! ¡No andes para allá! ¡No andes para allá! ¡No andes para allá! ¡No andes para allá! ¡Estás jodida! ¡Estás jodida! ¡Ah, las plantas! Lo dije Hemos matado a un espirio 140 Cuando vi que se vino para acá Dije Ya está Las plantas lo van a matar Ya está Bueno, pues cogemos carne, tío Espirio 140, tíos ¡Ay, madre mía! Malditas plantas Hay una cosa que lamentaré El tema de las plantas Tendré que ponerlas de nuevo Mira, ese estego también está muriendo El 140 Malditas plantas asesinas, tío Fijaos cómo le baja la vida al estego Es brutal Es brutal, ¿eh? Cómo pegan las plantas, tío Es la bomba, ¿eh? Fijaos, fijaos Y ya, ya de ahí no pasa Ya está Ahí se queda ¡Mira, mira, mira, mira! Es un estego 140 Eso tiene 3.000 de vida, ¿eh? Están pegando solo Ahora están pegando todas las plantas Pero antes le pegaban solamente La de las esquinas, ¿eh? Fijaos, ahora Venga, más carne, tío Pues nada, carne gratis Muy bien ¡Ah! ¡Qué fail, tío! El tema del espino ¡Qué fail! Pero, bueno Cosas que pasan Bueno, tampoco me voy a poner a domesticar ahora el espino Si lo pienso bien, mejor así Porque es que, la verdad Domesticar un espino Aquí es un par de horas Y... Y un par de horas Ahora mismo el episodio sería Extremadísimamente largo Y sería una exageración, ¿vale? Así que no pasa nada Tampoco vamos a A montar un drama por ello Por lo dicho, tío Lo vamos a ir dejando aquí Porque la verdad es que el episodio ha sido muy largo Hoy se basaba de ir al Redwood Preparar un poco el tema del preparche Que va a haber esta noche Porque esta noche hay parche en el mapa En el mod Primitive Plus En el mod nos va a permitir, pues eso En teoría van a fixear todo No puedo construir nada Porque tampoco puedo construir nada No voy a domesticar nada Porque pensé en mudarme al Redwood Así que era un poco de impasse Así que dijo Bueno, ¿qué podemos hacer en el Primitivo? Pues podemos buscar nuestra nueva base, tíos Por lo dicho, tíos Lo vamos a ir dejando aquí Yo espero que os haya gustado el episodio Es un episodio bastante simple Lo sé Pero veis todo lo que sucede en la serie Desde el principio hasta el final Y hay veces que salen cosas mejores También vamos en Kiros También vamos en Pinos También vamos en cosas Y hay veces que simplemente Preparamos una mudanza Que también es algo importante Explorar el mapa Y descubrirlo Así que nada, tíos Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima ¡Gracias!